El señor Guido Vargas Ocaña, prefecto de Sucumbíos, participó activamente en la reunión del COE provincial en la que se declaró en emergencia vial a los cantones de Chuchufindi y Sucumbíos. Este 21 de junio, a partir de las 11 horas, el señor Guido Vargas Ocaña, prefecto de Sucumbíos, asistió a la reunión del Comité de Operaciones Emergentes de la provincia, efectuada en las instalaciones del EQ911. De la reunión también participó la ingeniera Yesenia Rojas, gobernadora y presidenta del COE. Representantes de los ministerios, autoridades civiles, de elección popular, militares, policiales y medios de comunicación. Una vez que nosotros hemos hecho la inspección técnica, hemos analizado y también hemos tomado algunas acciones en lo que tiene que ver a planes, al plan A, al plan B, en lo que tiene que ver sobre ya la pérdida de las alcantarillas en el puente que unifica en la vía principal de Juvino Verde hacia Sucumbíos, que todos conocen. El plan B es solucionar inmediatamente con vías alternas para que el flujo vehicular que tiene todo el cartón Sucumbíos, tanto en empresas interprovinciales, transporte público o transporte privado por cuenta propia, tenga libre acceso a circular. Entre lo resuelto en el Comité constan las siguientes resoluciones. El doctor, de acuerdo a su informe técnico vial, solicita que por parte de la gobernación de Sucumbíos se declaren en emergencia vial los cantones de Sucumbíos y Chuchufinti. Segundo, por parte de la señora gobernadora de la provincia de Sucumbíos, acepta la declaratoria de emergencia de acuerdo al informe del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, que se declaren emergencia vial en el cantón Chuchufinti y Sucumbíos. Una vez sustentado por el COE cantonal, el día de ayer realizaron una reunión a nivel del COE cantonal, donde el presidente del COE cantonal ha levantado ya el informe de alerta. Ya nos ha dado conocer al COE provincial. Los gobiernos autónomos descentralizados se acogerán para planificar y ejecutar la inversión de obras que permitan solucionar las emergencias en las vías de competencia estatal, provincial y cantonal, de acuerdo a las resoluciones de emergencia del COE provincial. El desmontaje de transporte y montaje del puente que será trasladado desde Durelo hasta la parroquia San Pedro de Cofanes, recinto Jivino Verde, Río Santa Fe, estará a cargo del GAC provincial. Tenemos un puente colgante en la parroquia Durelo, el mismo que no es utilizado, por la emergencia será trasladado al puente del río Santa Fe, al puente del río Santa Fe en el recinto Jivino Verde. Quinto, se firmará un convenio de cooperación entre los GAC provincial, el representante del señor prefecto Guido Vargas y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para la justificación de los egresos e invertir. Sexto, por el tema invernal, se acuerda declarar en sesión permanente del COE provincial. Séptimo, por parte de la gestión de riesgos, solicita el apoyo y colaboración de todos quienes conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos para el Traslado y Entrega de Asistencia Humanitaria. Una vez más, el prefecto Guido Vargas Ocaña une esfuerzos para entregar soluciones a la población por nuestro gran sucumbío.